Yo quiero una interrupción, yo quiero una interrupción, nos quedan todavía Aridio y Julio Ordenada la interrupción, señor Iván Ruiz, ¿en qué consiste la misma? Diga usted, por favor Acompáñenme por aquí, venga ¿Qué es el doctor Cruz? Cruz y Minian, llamando Que por cierto, ayer yo me alegré mucho Una niñita, Cruz me llamó en la noche Una niñita que trajo nuestra compañera María Cela Álvarez A entrevistarla en julio La niña que tenía un asunto del corazón Que nosotros conseguimos De hecho Cruz y Minian ese mismo día me dijo ¿Cómo es el asunto Cruz? De la niña de ayer Esa fue, porque uno ayuda a tanta gente Esa fue la que nosotros conseguimos los 200 mil dólares ¿Quién la envió primero? Doctor Escucha doctor Sí, sí, escucho ¿Qué envió la niña? La niña que nosotros logramos conseguirle los 200 mil dólares Que me alegró mucho ¿200 mil dólares? Verla ayer en el programa de María Cela O sea que ya estaba bien Doctor Adelante doctor Sí, escucho No, pero entonces me está escuchando Escucho, yo estoy escuchando perfectamente Exacto Exacto, esa es la niña que nosotros ayudamos La que salió ayer en María Cela Bueno, creo que esa es la niña que presentamos Y que unos médicos extranjeros Pues operables Gracias a Dios Todo salió bien Ay, qué bueno Esa es la intención Y gracias a este espacio Que ha ayudado Se sube tantos problemas Igual que María Cela Me alegro muchísimo Que sea esa la niña Y que esté salva y sana La vimos sanita Y eso es lo que buscamos Claro El padre Antonio Que es el párroco De Montes de Alto Mayor Me acaba de llamar Que un señor Llamó con Rafael Medicina de Mejía Del Centro de Medicina Física Y del Este Alto Mayor Está convocando A toda la comunidad A cobrar Hasta 50 mil pesos Porque aquí Le vamos a operar Concluyendo Toda la vida Espérese, espérese Espérese, espérese Espérese, espérese Doctor, espérese Espérese, doctor Espérese Vamos a recapitular Sí, sí, sí ¿Dónde están haciéndose? ¿En qué lugar del país? En Alto Mayor Y el Seibo Ok, ok Espérese, espérese Se va por el parque Espérese, doctor Espérese, doctor Vamos Alto Mayor Y el Seibo Están pidiendo dinero Para ser operados Supuestamente a través de La clínica Cruz y Niñán Ok Lo cual es mentira Lo cual es absolutamente mentira ¿Quién está haciendo eso, doctor? ¿Quién? Mira, las últimas personas Una engañada es La hermana del párroco Y allá el padre Antonio Lo está haciendo Un caro Rafael Milcia de Mejía Rafael Milcia de Mejía Rafael Milcia de Mejía Hace la denuncia El doctor Cruz y Niñán Que entre Alto Mayor Y el Seibo Están recaudando dinero Para operar personas A nombre de la fundación Cruz y Niñán Lo cual es totalmente falso Y una de sus últimas Víctimas Es la hermana del párroco Si el padre Antonio Me informó De todos modos Nos comunicamos Con el ejército De la policía Y ya la policía Está de acá De todos esos delincuentes Que están engañando a esa gente En nombre de la clínica Bueno, muchísimas gracias Por esta aclaración Y advertencia a la población De Alto Mayor Y del Seibo Fundamentalmente Nosotros Como programa Como la fundación Cruz y Niñán La fundación Iván Ruiz Nunca mandamos A pedir A nadie Y usted sabe Que no manejamos Dinero en efectivo Sino que se hacen A los lugares Donde se necesitan Por eso Para buscar Esa transparencia Así que no se dejen engañar El show sale para todos Terminamos el guiso Concluyendo el guiso Julio Alivio de ustedes Elizabeth Chanti